¿Están dispuestos a ser atenderlos? ¿Por qué tan poquitas personas y estamos todos aquí? Además, además, cada quien tiene su sentir. Es la que va a escuchar a cuatro o cinco nomás y luego ¿qué va a suceder? Lo mismo de siempre. No hay respuesta. No hay respuesta. ¡No! 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 ¡Que salva! ¡Que salva! ¡Que salva! ¡Que salva! ¡Que salva! ¡Usted no sale!